qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es casa fantasmas y la habíamos dejado en el capítulo anterior en el preciso momento que nos salía esa pedazo de mole que es el marshmallow marshmallow que sale en la primera película y la verdad es que estoy bastante emocionado de que salgan los los típicos enemigos que salían en las películas vale esa clara referencia a esas pedazos de películas de los cazafantasmas mira 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 ahí va tengo que reventarlo la que está liando vale a ver si puedo salir por aquí no puedo saltar por aquí que viene que viene que viene mira que se está riendo el cerdo eh hostia 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 otra uh hey 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 hostias hostia aquí se se han vamos se han estancado y unos cuantos quitéla eh hey 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 que hace que hace hostia 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 uh vale 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 me está llenando el camino me está llenando el camino vale ya ya he puesto la trampa ya he puesto la trampa pero venga ven pa'ca ven pa'ca ahí va venga 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 no me baja 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 jover a hostias pero qué coño tengo que hacer ahí si es que los he puesto a es que me estaba costando la misma vida me estaba costando la misma vida coger y meter al fantasma dentro del vale, lleva en la persecución no llega, no llega vale, tienen que venir ahora los perros estos del averno ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene venga, 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 venga hostias vaya piña me ha pegado vaya piña que me ha pegado, vamos vale, ahora hay que tener cuidado con este ¿verdad? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer aquí? están estos hostias 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 levanta coño venga, 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 venga que ya lo tengo, ya lo tengo vale tenemos que avanzar, tenemos que avanzar pero joder macho pero es que mierda joder, si es que me están reventando me cago en su puta madre los putos fantasmas de mierda tío a ver dónde coño he puesto la trampa ahora ahí joder joder puta los fantasmas son es difícil, eh es difícil, eh ahí, ahí, ahí venga, venga métete, métete, métete joder joder, ¿quién coño me está ah digo, ¿quién coño me está dando? o sea, me matan, me matan, me matan, me matan me matan, eh me matan, me matan venga, venga, que venga venga, que lo tengo que meter, lo tengo que meter, lo tengo que meter, lo tengo y este, ¿qué le pasa? venga, levanta joder macho venga, 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 venga métete, hijo de puta métete, hijo de puta este es difícil, eh este es difícil ahí, 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 ahí venga, 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 venga joder cago en la leche que ha mamado ¿qué ha sido ese rugido? ¿qué ha sido ese rugido atrás? bien coño, bien venga, 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 métete, venga, métete, venga, métete, métete, métete joder, venga, métete coño venga, venga ahí, 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 ahí toma ya solo queda uno, eh Solo queda uno Venga, venga, venga Que lo tengo, venga, que lo tengo No, quedan dos No te vas a escapar No te vas a escapar, ven Ah, hostia, que lo puedo meter ahí Hostia, que lo puedo meter ahí Vale, 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 esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Venga, venga, que lo tenemos Venga, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahí va, bien Ahí va, bien No sabía que esto era Una cápsula de echa Si no lo hubiera metido aquí antes Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? No pasa nada Es que no puedo salir por aquí No me fríe ahí, ¿eh? Ahí va, perfecto Venga, otro menos ¡Buah! Otro menos Uh, la que está liando ¿Qué es la de nosotros? ¡Ay, no, gárgolas, no! ¡Gárgolas, no! Estos son jodidísimos Venga, 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 venga ¡Ay, coño, susto me ha dado la puta! ¡Coño! Vale, ya están bajando Ya están bajando Hostia, piña me ha pegado Vaya piña me ha pegado Vale, todavía me queda mucha vida Ahí, 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 ahí Venga, venga, venga Vale Lo que han hecho es Lo que han hecho es Eh, darle con el Con el láser Y una vez que ya lo tienes atado Darle el golpe contra el suelo Y reventarlo Porque las gárgolas eran de piedra Pero yo no podía cogerlo O sea, todo el trabajo lo han hecho ellos Uh Venga, 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 venga Ya lo tengo Hostia, noqueado Noqueado, eh Mierda, otra gárgola Me voy a coger a este Vale, uno menos Venga, venga Venga, recárgate Enfríate, enfríate Joder, macho Si que hay fantasmas aquí, ¿no? Este lo tengo Este es mío, este es mío, este es mío Este es mío Joder, joder, joder Este es mío, ¿no? Es mío, vale ¿Pero qué coño? ¿Quién coño me está dando? Venga, otro menos Venga, levanta, venga, levanta Joder Por levantarlo Me cago en la leche, puta Por levantarlo ¿Pero qué coño? Venga, levanta Levanta, venga, levanta Joder, la que nos está dando La puta gárgola de mierda No, no te vaya No te vaya, no te vaya, no te vaya No te vas, ven Bien Venga, arriba Joder 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 con los putos fantasmas Esto en las películas Era mucho más fácil Aquí se han pasado, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Espera que venga la policía o qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, vale, vale Supongo Que tendré que hablar con alguno de estos, ¿no? ¿O no? ¿Qué hago? Eh, eh, eh Se escucha por aquí algo, ¿eh? Música Se escucha por aquí algo, ¿eh? Ah, que se ha quedado bugueado aquí Pues nada Yo creo que aquí se ha quedado bugueado uno, ¿eh? Pues sin idea A ver, ¿puedo pasar por aquí? ¿Por esta tienda de aquí? ¿Para atrás? Bueno, coño Que raro que se escucha por aquí A ver, ¿puedo lanzarlo para allá? Pues ni idea Creo que esa que ha bugueado Vale Ya estamos Se nos había quedado un fantasma Eh, escondido Bugueado Y la verdad es que Eh, lo he tenido que repetir Un par de veces más Porque O me han matado O Ha sido bastante más complicado De lo que yo pensaba Así que nada Ahora Eh, en vez de quedar separados Mis compañeros Lo que están haciendo es Derretir lo que es El coche Y lo que hay ahí De escombros Para poder pasar O esto es parte del marshmallow Vale, tenemos que ir por aquí Vale, vale Por aquí Ahora sí, ¿veis? Ahora sí podemos ir a por aquí Es una mierda Que, eh Que se queden los fantasmas Bugueados Porque No hay forma de De escalar Ni de alcanzarlo De ninguna manera Si se quedan Metidos Entre Entre algo que tenga físicas Hay que resetear la parte Bueno, hay que resetear el punto de partida ¿Vale? Es imposible saltar Porque No No podemos saltar A ver, tenemos que pasar por aquí ¿No? Ah Ahora Tú sí puedes Pero yo no ¿No? Joder Eh Fantasmita ¿Dónde están? Vale ¿Me estás diciendo que vaya por aquí? Mira Es muy bueno esto Y me encanta esto, eh Muy bien Está bien que te vayan diciendo Por dónde usar el escáner Porque lo mismo tú no O sea Lo mismo tú no te das cuenta Vale Tabulación para ver objetos He cogido Vale Aquí se escucha un Una pisada fuerte O un latido Lo escucháis Boom ¿Escucháis? ¿Dardo de bosones? Oye ¿Dónde tengo que apuntar? Me cago en la leche Ahora eso Oh, eh Macho Me ha costado, eh ¿A quién están disparando Esta gente? ¿A quién están disparando Esta gente? ¿A quién están disparando Esta gente? Me trocas ¡Pum! ¡Oh, uf! Vaya explotido tonto A ver, equipo Vale Tengo 18.000 ¿No? No, a ver ¿Cuánto tengo? Ah, pues Sí, tengo 18.000 Y puedo Puedo mejorar, eh Mira, pues Tengo para A ver Focalizar el rayo de descarga Vale Compramos Confirmamos Muy bien Esto ya lo tengo en propiedad Vale Supercarga de bosones Inmunidad a daño por bosones Mejora del escáner Trampa rápida Yo creo que la trampa rápida También va a servir muy bien Porque así no tengo que tardar tanto en En coger los fantasmas Por lo visto Todas estas son las mejoras que tengo Que no hay más No hay niveles, supongo No hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc Pero bueno, no pasa nada Porque esto ya Conforme vamos pasando el juego De hecho Acabamos de empezar Y ya hemos comprado dos mejoras A ver Este 10.000 Vamos a comprar Este también, venga Esta Hemos comprado Dos baratitas Y una cara Así que Bien La gasolina del futuro dice Vale, tenemos que tirar por aquí ¿No? Es una pena Y lo digo muy en serio ¿Vale? Es una pena tremenda Que aunque no sean las voces originales Que el juego no tenga voces en español Que las tenga en inglés Es una pena Porque todo está en español Un español bastante bueno Todavía no he encontrado Bueno, de momento no he encontrado Ninguna pega con el español Pero las voces Es una pena Y no es por nada Es Porque para enterarte de algo Tienes que estar leyendo Y pendiente de esto O sea, del juego Y leyendo No Eso es un punto a favor Muy grande Uy, a favor, en contra Un punto en contra Irá, rata Que te frío Que te frío los huevos Que te frío los huevos Uy Ya lanzado Ah, mira, ahí está Y yo, ¿qué pasa? Uy, ya me voy a enfrentar contra él Ya Se ha escuchado por atrás algo, ¿eh? Qué pasada Cómo está hecha la ciudad Qué pasada Mirad Aquella es la La torre final O sea, la de la película Están escuchando voces, ¿eh? Están escuchando susurros por aquí de una tía Qué pasada Mira Imaginaos un Un juego de terror Con esta ambientación Flipante Vale Vale, no podemos entrar por aquí Porque este moco negro ¡Ey! ¡La gorda! La de la ópera Estos mocos negros Son mucho más poderosos Que los mocos verdes ¿Vale? Qué pasada Venga, ahí Dale cañada, dale cañada A la pavarotti Venga ¡Ey! Coño, se me ha... ¿Son dos o qué? ¿Cuántas son? Ya se teletransportan Venga, te tengo Te tengo Te tengo Ahí va Vale ¿Dónde coño está? Venga, 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 venga Hostia, hostia, hostia También gárgolas, también Hostia, me han dejado jodido de vida, ¿eh? Pero muy, muy jodido de vida Muy jodido de vida Toma Mierda Es que Uh, 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 uh Vale, vale Venga, reanimamos Reanimamos Venga Si no reanimo La partida Eh, se pierde, ¿vale? Joder, macho Gorda asquerosa La puta Pues si es que me están dando a mí todos, coño La puta gárgola de mierda, tío Que son duras, ¿eh? Joder, macho Si es que son durísimas las putas gárgolas Si es que llevo aquí cuatro horas dándole Venga, toma por culo, hija de puta Ahora tú, ven pa' acá, ven Asquerosa Quita, coño Ya es mía, ya es mía, ya es mía Ya es mía, ya es mía Joder Vaya hostia me han dado ahí Vaya hostia Es que me han di Me han dado entre tres Joder Estoy dando con los dardos, ¿eh? Venga, levanta, coño Hijo de la gran puta, tío Joder Es difícil el puto juego este, ¿eh? Es difícil Joder La puta gorda La veo en chala Coño ya Venga, cállate hostia Venga, vamos arriba La venga La tenemos Venga, la tenemos La gorda de esta Venga, oh Ya no vas a cantar más Yo no entiendo Quien cojones me está dando Vale, todavía está aquí La tengo, la tengo, la tengo Venga pa' adentro, venga Venga pa' adentro Venga, guapa, venga Venga pa' adentro Ya no vas a cantar más Perra No vas a cantar más La potoma La potoma ¿Qué falta? ¿Otra más? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Venga, otro más Está ahí, está ahí Venga, 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 venga Venga, venga, venga pa' la cazuela Venga pa' la cazuela Joder, joder, joder Joder, el juego parece fácil Pero no, es bastante difícil, eh Es bastante complicado Sobre todo porque el punto de mira que tienes Es tan cercano al personaje que no ve lo que tienes alrededor Y entonces, eh Cuando te rodean un montón de enemigos Y tú eres el focus de todos esos enemigos Te dan de hostias por todos lados Y, eh, hay que tener en cuenta De que hay que estar pendiente de todo Hay que estar pendiente de que no se te sobrecaliente El rayo de protones o fotones No sé lo que se llama, ¿vale? Hay que estar pendiente de que no se te sobrecaliente el arma Hay que estar pendiente de que los compañeros tuyos No, eh, bueno De que no estén, eh, inhabilitados O sea, de que, de que no estén noqueados O sea, hay que levantarlos Tienes que tener en cuenta también tu vida Y tienes que tener en cuenta A los enemigos que tiene alrededor Es una, a ver El juego está muy guapo Me encanta Pero yo soy un manquísimo Un retromanco Y me, me pongo de mala hostia Me pongo de mala hostia porque Me dan por todos lados Me pongo de mala hostia Me encanta Me pongo de mala hostia I lo que es Si, ¿es que eso? Es difícil de miss ¿Hangelo? ¿Cómo cerca nos tenemos que llegar a la gran caja que le saltas? Mucha cerca de eso ¿Qué es aquí? ¿Está buscando algo? ¿Está buscando algo? o alguien y yo ven para acá ven ahí va ven ven para acá ven lo vamos a freír lo vamos a convertir en papilla que guapo pisotón me ha dejado tiritando me ha dejado tiritando hostias me ha dejado noqueado venga levántame machote venga levántame vale ahora si ahora si se esta cabreando pues le voy a dar candela de la buena le voy a dar candela de buena en los huevos en los huevos en los huevos hostias vaya pisotón me ha pegado vaya pisotón me ha pegado bueno esta vez esta vez no pasará venga ah espera que venga hay que descubre que busca mas malo pues va a estar complicado descubrirlo a ver la cara a ver la cara venga 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 ahí va bien pero que que coño me ha dado porque osea que hay bichos aquí joe vale raya pedió médico así que lo levantaré ahora a ver si puedo y agarra ahí por vale que viene que viene que viene vale fuera venga levanta levanta no te uff vale fuera venga vamos 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 vale 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 ya podemos seguir avanzando venga es por aquí no por donde ay vale corre 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 ostia ostia que me revientan que me revientan los putos ostia me he dado con todo el blosón este en la cara tío tengo que recuperar vida porque estoy jodidísimo de vida eh vale venga que me he cago sin energía me he cago sin energía coño muérete ya hijo puta bolón venga 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 vale bien venga corre 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 y como corren jajajaja como corren parece que se han cagado encima mira ya joder se cuelan por todos lados eh afuera me tiene que haber por aquí algo me tiene que haber por aquí algo vale perfecto 1500 pavazos por toda la cara bueno puedo mejorar algo a ver tengo 7000 no ah que osea que pasa afuera propiedad ah vale coño digo que no me baja esto venga pues vamos a darle aquí la experiencia del scanner pues si lo mejoro eh ya tengo otra cosita más venga vámonos venga el ascensor funciona yo no apostaría mucho por meterme en el ascensor eh jajaja yo no apostaría mucho hay que se le ve el chope ok ok relax sir we have a foul vapors all the time Ha, ha, ha. Nada, nada como una mala situación para sacar lo peor de las personas. ¿Qué coño, qué coño? ¿Qué coño? ¿Oh, eh, los cristales? Se escuchan por aquí, eh. Venga, tú abre y yo disparo. ¿Ya? ¿Por qué quieres? ¿Y voy yo por aquí? ¿A interactuar con qué? Ah, con... Bueno, estoy sediento, ¿por qué no estoy sediento? Un poquito de agüita. ¿Qué coño es lo que hay por aquí que no veo? ¿Qué coño es lo que está marcándome? El escáner. ¿No es por aquí? Hostia, es que me marca el escáner. No. A ver, creo que ya sé lo que es. Creo. ¿Te puedes quitar de en medio, coño? ¿Qué coño? Yo. ¡Quítate de en medio! ¡Joder, macho! Es un normal el tío. Ahora saber qué es lo que tengo yo que coger por aquí. Está todo tirado. A ver, por aquí. Vale, ya se ha quitado. Ahora puedo pasar por aquí, a ver. ¿Qué cojones es lo que tengo yo que coger por aquí? Creo que se ha quedado bugueado esto. No, no, no. A ver, para allá. Ahora, a ver. Hostia, a ver. Es que me marca dentro de la pared esta, ¿eh? ¿Qué coño? A ver, deja de seguirme. Y yo, macho, deja de seguirme ya, por favor. A ver. ¿Qué es lo que tengo que encontrar aquí? Porque el escáner... Menos mal que he mejorado el escáner. Porque si no, vamos. Es un objeto... ¿Qué coño tengo que buscarle aquí? ¿Qué objeto es? A ver si va a estar aquí dentro de la oficina esta. Mira, mira, mira. Mira, ahí, ahí. Me la marca por aquí. Me la marca por aquí. Pasa que le he dado sin querer. Bueno, a ver. Supuestamente... Supuestamente aquí... Tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Oye, macho. Oye, macho. Coño Y todavía no he conseguido Coger lo del Joder, macho, lo paran de salir, ¿eh? ¿Dónde coño está? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Joder, macho, no paran de salir Todavía no encuentro al puto cacharro este Para identificarlo y encima El mamá hostia este muere Porque es un mamá hostia La puta puerta, quita, coño, puerta de mierda ¿Dónde coño está lo que he identificado aquí? A ver si va a ser un puto bicho de esto Lo que tengo que identificar Aquí está, coño A ver si lo que tengo que identificar es un bicho de esto, ¿no? A ver Vale, vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, sí, era eso, era eso Era el puto fantasma este de mierda Vamos a correr por aquí Joder, otra vez el No por culo Coño, que me revienta, me revienta, me revienta Me revienta, me revienta Oh, coño, ostia, ostia, ostia ¿Y por qué me marca por aquí? ¿Qué es lo que tengo que darle aquí? Me cago en su puta madrera esto Yo lo que tengo que hacer es evitar esto, ¿no? Es evitar hacer ruido Voy a tener que correr por aquí como un cabrón Joder, joder, joder Joder, joder, joder No, no, no Venga, venga, venga Muerto Muerto Levanta, hijoputa, levanta Me revienta, me revienta, me revienta Me revienta, me revienta Me reventaron Me cago en su puta madre Coño, ¿dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás? Que no te veo Ahí te veo, te veo Bien, ahí, ahí, ahí Su puta madre Su puta madre Joder Joder Luchar contra fantasmas no es tan fácil como parece, ¿eh? Bueno, fantasmas, monstruos, poseídos, lo que sea Me cago en la hostia, vamos Venga, hombre Coño, me está disparando Hombre Joder, macho Joder ¿Qué te ha dicho? No, 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 me lo marca por aquí Ahí va Muy bien Coño Hostia, vaya piñaca me he llevado Hostia, le he dado sin querer a él Venga, venga, venga Mirad qué pasada Mirad qué pasada Qué pasada Bueno You're just lucky to have met someone as special, ¿no? Okay It's okay Dr. Benman You're fine now You didn't spill your coffee, did you, Peter? Ray, I got coffee for all of us But the little monster spilled it And what's the story with those things, anyway? Uh, Gosser Gosser era el Gosseriano, creo que era, ¿no? ¿Te gustaría tomar la crew más directa de aquí? ¿O la crew más directa de aquí? ¿O la crew más directa de aquí? ¿Para qué? ¿Hay un desastreo de aquí? ¡Vamos! Este no desaprovecha de una oportunidad para ligar, ¿eh? Escapa del edificio Pues nada, pues, escapemos del edificio Vale, pues ya no Por para arriba ¿Qué coño? Joder, vaya piñaca, la ha pegado Pero yo prefiero ir al último Prefiero ir atrás del todo No me fío ni un pelo La tía va a su puta bola Es una pasada como se ve, ¿eh? Es una pasada como se ve Y ahora te escondes ahí, ¿no? Asquerosa Eh, coño Vale Coño Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Ahí, te tengo Ahí, 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 ahí Toma ya Vale Bien Lo he cogido Lo he cogido En extremis En extremis Venga que sí, venga que sí Machote, venga que sí Venga, foma Cajoputa Venga, venga Que podemos, que podemos Que podemos, que podemos Ahí, 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 ahí Mierda Hay que golpearlo más Hay que golpearlo más Coño, gírate Ahora Toma ya Coder Tabulación Comprar mejor A ver, ¿qué mejora puedo comprar? A ver, ocho mil Tengo Un escáner mejor, ¿no? Potencia De recarga del escáner Psicoquinético Un momento Espérate Yo creo que Creo que voy a ahorrar, eh Supercarga de bosones Creo que voy a ahorrar un poquito Son cuatro mil Nada más ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, ¿dónde coño están? Vale, ¿se han ido? Ah, no, todavía están aquí, pero Vale, está aquí atrás Lo tengo Ven pa' acá, ven, pa' acá, ven Pa' acá, ven, pa' acá, ven Bonito, ven, ven pa' acá, ven Venga, venga Perfecto Eh, hostia Hostia, que tengo que levantarte Vamos a bajar un poquito el sonido Te tengo, te tengo Ya te tengo Ya te tengo aquí Y ahora Venga, venga, venga Para adentro, venga Para adentro, venga Para adentro Y toma ya Mierda, coño Me he equivocado Tengo que preparar esto de aquí A ver, es por aquí ¿Qué coño tengo que mirar por aquí? ¿Está ahí por aquí? Por aquí baja Vale, por aquí no es Es para Joder, es que está Está el bicho este Dando aquí Pisotones Y no sé De dónde tengo que ir O sea, es que me Me desnivela mucho ¿Por aquí? ¿En serio? Hostias Vale Era esto Tira más malos del edificio No he hecho nada No he hecho nada Se lo han cargado todos ellos En la película Era mucho más épico En la película Era mucho más épico Ah, pues no Todavía no ha acabado Ahora Si pasa igual que en la película Le tenemos que quemar El brazo Y achicharrarlo ¿El brazo o la cara? No me acuerdo bien Era el brazo o la cara No me acuerdo ¿Alguien te dijo Que era el brazo? No arco, chico Nosotros tenemos Bueno, mientras que estés Ahí ¿Verdad ver si Puedes descargar Mr. Sweetness? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! ¡Adiós, Sonshine! ¿Estás bien? Estás todos Estás encerrados Y tenemos Un buen Tide ¡Adiós! 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 Bueno, esto es más épico Esto es más épico Que la película ¿Vale? Me tengo que darle aquí ¿Estás cogiendo aire o qué? Claro, le tengo que quemar Los brazos ¡Hostias! Misión fallida Muy bien Muy bien A saber ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿A dónde tengo que darle? Me tendría que salir esto Ahí va Ahí va En la cara En la cara En la cara En la cara Ahí en la cara En toda la cara En toda la cara Venga, venga, venga Venga, no Hay que viene Hay que viene Hay que viene Ay, mierda Me he quedado sin energía Me he quedado sin energía Me cago en su puñetera madre Tengo que comprar una mejora Que me dé enfriamiento Coño Vamos, vio Venga, en la cara Venga, en la cara Venga, en la cara Viendo ahí Venga, venga, venga Coño, bicho, bicho, bicho ¿Dónde tengo que darle? Es que Hay veces que no sé Dónde tengo que darle Puta, los bichos estos, cabrones Baby, está cansado Está cansado Está cansado No Me cago en su puta madre Coño Me cago en su puta madre Joder la mierda esta, tío Joder Es que tarda mucho En enfriarse, coño Y es que muchas veces Esto tiene que estar en verde ¿Vale? Para poder darle Pero es que No O sea, no sale siempre No sé qué cojones Pasa, pero no sale siempre Y se enfría súper rápido Se calienta súper rápido Hay que estar pendiente De la mierda esta Vale, ahí lo he esquivado bien Bueno, lo he dado bastante bien A ver Al momento tengo que darle No me sale esto Vale, vale, vale Bien, bien Cuando está cansado Dardo de bosón Cuando está cansado Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí tengo una posibilidad Venga Toma A tomar por culo Co puta Te estoy dejando tostadito Tostadito pero rico Venga Venga, ahora van a salir Los bichos estos Adiós, Blanca Flor Corrijo Esto ha sido mucho más épico Que en la película Uff Joder Joder Macho Aquí debería salir Sigourney Weaver Que creo que es la que Si no recuerdo mal Sigourney Weaver Era el interés amoroso De Ray En la película La 1 Y esta no se parece a nada Ah, no Es Peter Peter, Peter Este es clavadísimo Al Winston Lo han hecho clavado ¿Qué? Se llama Arking Un gran pulso de energía psíquica De hecho, sí Estuve en el museo Un pulso de luz blanco Surge a través del edificio Y luego estaba standing outside a la sala En el 13º de un hotel ¿El seduic? El seduic no tiene un 13º de la sala It was pulling me Like a magnet I felt as though I was in a deep dream I came to And ran over here Here? It's a temporary office While I'm in town I came to do some research After I Woke up We'd like you to come to our lab so we can run some brief tests and ask you more questions. Here's an easy one. Would you like to go out for Thai, Mexican, Japanese? Wow, Dr. Venkman. That time you almost went 45 seconds without saying something abrasive. Want to try it for a whole minute next time? A doctor and a fiery one too. Charming. So charming. Bueno, pues aquí se va a quedar el vídeo por hoy. La verdad es que el juego, la ambientación, la ambientación me encanta, es una pasada. Como ya he dicho antes, si hicieran un juego de terror con estos edificios tan altos y estas calles tan emblemáticas, tan hechas como ciudad. A ver, es que muchas veces en los juegos de terror lo que pasa es que hacen pueblitos pequeños, edificios que no tienen nada que ver y aquí se veía un teatro, una tienda, un centro comercial, lo que sea, ¿vale? Está muy bien. Y la única pega que le veo al juego es que, bueno, de momento, ¿vale? La única pega que le veo es las voces. ¿Qué les habría costado poner voces en español? Joder, ¿por qué no le habéis puesto voces en español? Voy a mirar si hay voces en español porque lo mismo soy yo, el tonto, que no... A ver, que no... De hecho, que no sabe ponerlo. A ver. Esta vez, bien, detalles, detalles, texturas, sombras... Bueno, tengo puesto aquí todo. A ver, vamos a ver aquí en volumen del vídeo, diálogos... Títulos, a ver. Bueno, activado. Aquí no viene nada sobre las voces, ¿vale? Aquí no viene nada de las voces. Y es una pena, es una pena enorme que el juego no esté doblado con voz al español porque, como ya habéis visto, en el voz este, en el marshmallow, si yo lo hubiera escuchado diciéndome, lanza el blosón, el dardo de energía, el blosón, lánzaselo ahora, entonces no habría palmado tantas veces. Sin embargo, me ha dado por leerlo en un momento y digo, hostias, pues aquí es. Pero bueno, el juego es una pasada, me está encantando un montón y me trae unos recuerdos buenísimos. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.